Música Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal Blue Kestai, hoy os traigo un vídeo como podéis haber visto que no voy, pretendo decir el nombre porque me parece algo complicado pero bueno vamos a empezar porque creo que voy a terminar algo brillante Tengo que confesaros que estoy un poco nerviosa no sé como va a acabar la cosa pero bueno voy a empezar con uno de los iluminadores en este formato de Kylie Jenner en el tono oh my goodness en el tono Fuji, es un tono que yo siempre intento cuando lo uso ponerme muy poquito porque es muy oscuro pero yo creo que como tono de base puede funcionar me da mucho miedo lo prometo vamos allá madre mía no sé como voy a difuminar todo esto ay por favor voy a terminar como una farola vale creo que ya se empieza a notar el glow me he puesto llevo a ver una camiseta así tipo así porque como caiga algo me muero el iluminador es un algo muy complicado de quitar pero bueno ahora me voy a ir con el bronzer y voy a ir con body glow de su colección bronzer de primer y vamos a ver para que me meto en este brain en general vamos con lo que sería la sombra y bueno pues voy a estar usando en power este tonito y a ver que tal estoy intentando coger sombras que no use mucho porque si no como voy a luego a usarla si no luego voy a parecer glow pura está pasando un poco estoy estoy teniendo miedo no lo voy a negar y luego pues para añadirle un poquito de más de color voy a usar el propio horseshoe este de la paleta munchell de Anastasia Beverly Hills y a ver que tal la paleta de esta colección de Niche Cosmetic Duo Chromatic Chromatic o como se diga Chromatic Duo Chromatic Chromatic un iluminador en el tono de verdad es que a veces los ponen tan difíciles los tonos en el tono lavanda si no me equivoco es así como un lila creo que era si no me equivoco el único lila y ese lo voy a llevar en la parte de abajo voy a usar de Letizia Ware este iluminador que es en el tono 51 y voy a ponerlo lo que es el lagrimal así os voy a acercar un poquito más ay Dios mío vamos allá vamos a seguir luego voy a delinearme un poquito con este tono la mía tengo tantos iluminadores que es que no sé ni cuál coger el de la marca Minow el tono 40 040 que es un doradito así con un poquito un curso verde vamos a lo que es iluminar y con la misma colección que hemos usado antes uno es la colección de bronzer de Primark Shemmy Glow este que es en el tono Monte Carlo que es un iluminador que la verdad es que lo he probado y me encanta y ahora vamos a iluminar lo que normalmente ilumino oh my goodness madre mía es casi peor en persona y voy a iluminar un poquito el arco de cupido con este ahora por último para acabar iba a usar uno de NYX en color dorado pero he visto este y he dicho ¿por qué no? es un duoconmático de la colección Nudes de P.A.S. así que vamos allá bueno este es el resultado espero que os haya gustado la verdad tenía un poco de miedo pero en fin pero os cuento que hoy se cumple un año del primer vídeo que soy en Youtube y la verdad que estoy muy contenta porque bueno empezar de nada a pues a lo que he llegado hoy pues me parece muy bien estoy feliz y eso gracias a vosotros que os gustan mis vídeos y me seguís por eso obviamente no es un gran canal pero sinceramente estoy haciendo algo que me gusta entonces tampoco es una cosa que me importe demasiado siendo sincera y no siendo falsa a quien no le gustaría llegar a por ejemplo a una dulceida a todo el mundo que se mete en Youtube le gustaría pero tampoco es una meta a la que me gustaría llegar enfocadamente o sea decir solamente quiero eso me gusta subir vídeos y eso es lo que voy a seguir haciendo si vosotros seguís confiando en mí así que solamente quería agradecerlo y daros un vídeo extra y nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias de verdad os lo digo en serio esto es gracias a vosotros el tener ya unos cuantos seguidores de no tener nada porque yo empecé de cero en Youtube y gracias bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado seguidme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo adiós muah